Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. El 20 de enero, hoy recordamos a San Sebastián y a San Fabián. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. ¿Cómo juzgar a una persona solo por su popularidad? Los éxitos producen la alabanza de las multitudes. Pero esos mismos éxitos provocan la animadversión y los ataques de otras personas. Es muy evidente en la primera lectura. El triunfo de David sobre Goliat ocasiona los cantos y los vítores de las mujeres que salen a recibirlo. Pero también suscita la envidia y el rencor de Saúl, que se siente desplazado. Él, que antes había recibido esas alabanzas, cuando ahora se las entonan a David, se llena de envidia y resentimiento. En el texto del Evangelio sucede algo parecido. También a Jesús lo siguen las multitudes y lo aclaman cuando oyen hablar de sus milagros, cuando escuchan la autoridad de sus palabras, cuando miran cómo acoge a los enfermos y a todos los que padecían algún mal. Pero aún no es un verdadero proceso de conversión. Jesús huye de la fama y del mesianismo basado en los milagros que atraían la atención de simpatizantes, pero no comprometidos. Pide mucho más y exige una verdadera conversión. Hoy tenemos que aprender dos cosas muy importantes de estos textos. La primera es aprender a sentirnos libres, sin depender tanto de la apreciación pública, ni darle tanta importancia a las alabanzas o a las críticas. Son pasajeras y nuestra actuación no debe depender de ellas. Será más importante basarnos en la búsqueda del bien y de la justicia. Será Dios quien juzgue nuestras acciones. La segunda se relaciona con nuestro seguimiento a Jesús. Es agradable tener respuestas en milagros y favores conforme a nuestras peticiones. Pero eso no es lo más importante en nuestro encuentro con Jesús. Debemos revisar nuestra forma de seguir y relacionarnos con Él. Y permitirle entrar en nuestro corazón para que haga de Él su morada. No buscar el milagro fácil, sino la conversión verdadera. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.